Todo pronto Largaron en la séptima carrera Trata de hacer la delantera del 1A Magical Medio cuerpo de ventaja Lo sigue el 2 A un cuerpo y medio por dentro el 1 Gran Guerrera A medio cuerpo el 6 Golden Mask A la cabeza el 2A A dos cuerpos corre el 5 A un cuerpo y medio el 3 A medio cuerpo por fuera El 9 Florentino GL A dos cuerpos el 4 A medio cuerpo el 7 A un cuerpo y medio el 8 A un cuerpo y cuarto el 10 Luluz a los últimos 700 metros El 1A Magical Dos cuerpos y cuarto Lo sigue el 2J A un cuerpo y cuarto por fuera el 6 Golden Mask Los de la séptima ya están en la recta final 500 para el disco El 1A Magical El 3 cuarto cuerpo lo sigue el 2J Tercero el 5 exclusivo en el medio el 6 Golden Mask Adentro el 1 Gran Guerrera Por fuera el número 9 Florentino GL Abierto corre el número 7 Nano de Olleros en los últimos 250 El 2J El 2J Un cuerpo y cuarto Lo sigue el 1A Magical Tercero por fuera el 5 Exclusivo en los últimos 120 metros El 2J 4 cuerpos en los últimos 40 metros El 2J Ganará la séptima Y cruzaron el disco ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Gracias. Gracias.